Aunque las cosas parezcan difíciles, nada es imposible. Una frase que a mí me gusta llevar es que nada es imposible, la misma palabra lo dice posible. Entonces que todo va dependiendo de las ganas que le eche cada persona de que los sueños se pueden lograr. Fundamentalmente lo que queremos es que los niños y niñas tengan mejor aprendizaje a través del Internet, aprendizaje virtual, pero nosotros lo que queremos es llevar a un paso más allá y es que aprendan robótica, aprendan pensamiento computacional y el día de mañana utilicen eso para el servicio de su país y de sus familias. Profesores que a lo largo de lo que yo estaba acá en el colegio me han instruido bastante y ellos han desarrollado en mí como un amor literalmente por los equipos de cómpus. Lo que queremos con mi grupo de compañeros es idear a futuro una prótesis de un ojo que sea adaptada a materiales que soporte el cuerpo humano y que ésta permita que aquellas personas que son no vivientes pues lo van a bailar para ganar la mudanza. Pues es muy gratificante saber que ahora contamos con unos equipos con bastante mejor rendimiento de los que estaban anteriormente que gracias a esto abre las puertas a varias oportunidades de más. Por ejemplo, lo que es la impresora 3D, en ella se pueden imprimir objetos que me pueden ayudar por lo menos a mí personalmente en lo que es el proyecto que hace poco estaba diciendo y también pueden ayudar a más de un estudiante acá. Una oportunidad para seguir fortaleciendo los procesos educativos en tecnología e informática sin olvidarnos de aquellos conocimientos blandos como la comunicación y el ser persona. Ahorita que estamos hablando de inteligencia artificial, que estamos hablando de software, de nuevos programas que puedan retar realmente las sociedades, necesitamos no olvidarnos de ser humanos. Y nos alegra que toda esta donación que hicimos como gobierno hoy en computadores y en centros de innovación alcalde pues la sepan utilizar como lo están haciendo aquí y ojalá esto sirva para que Colombia sea un país mucho más desarrollado. Colombia, potencia de la vida.